¿Qué es el exorcista? Un chavo en Maine, me parece, que había sido exorcizado y había una suerte de diario de ese exorcismo, te estoy hablando de los años 50, ¿no? Y entonces eso le dio mucha popularidad primero al libro. Hubo una como leyenda negra del rodaje, porque empezó a hablarse de que había muchos accidentes y muchos enfermos, y probablemente los haya habido, pero no más que en otros rodajes de la época. Vaya, era un tiempo, por ponerte un ejemplo simplemente, ¿no? En los 70s y de hecho hasta los 90s. Por ejemplo, si yo quería que una cámara, ya sabes, descendiera sobre un escenario, etcétera, era una grúa donde iba trepado ahí el fotógrafo. Hoy por hoy ya se hace con grúas a distancia, pues, ¿no? Se controlan por control remoto y bla, 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 pero en aquel momento no. Entonces, si yo quería una cámara así, implicaba trepar al fotógrafo a una grúa. Entonces, obviamente se prestaba accidentes, ¿me explico? Y por eso hicieron como esa leyenda negra, pero en mi opinión fue mucho como una estrategia de mágica. Películas previas de demoniados o brujas o tal, eran como más sutiles. Usualmente ese tipo de cosas pasaban fuera de cuadro, o no las veías con claridad, y en esta película decidieron que se iba a ver. Y, tío, hace rato te hablé del vómito, pero también recuerdo la secuencia donde ella se masturba con un crucifijo, ¿no? Por ejemplo. Y eso se ve en pantalla, o sea, se ve a cuadro. Entonces, creo que de entrada eso hizo que la gente reaccionara y la volviera en un taquillazo en su momento. Es decir, era una película así de terror, digamos, pero que me mostraba las cosas, a diferencia de lo que ocurrió en la época. ¡Gracias!